Saludamos a Pilar, bienvenida, directora de la Cátedra Miguel de Libes. Y hoy vamos a recorrer Salamanca y Valladolid y su provincia. ¿Te parece Pilar? Muy bien. Pues vamos a ver. Pues el ano. Mira, en Salamanca se dice mucho torzón. Torzón. Remajaza. Qué simpáticos algunos, Pilar. Remajaza, vamos. Vamos a ver lo que nos dicen de cada término y después tú lo matizas como siempre. Pucelano es cuando nos referimos a una persona que reside en Valladolid. Pues ahí está, Pucelano, una persona que vive en esta ciudad. Bueno, es una palabra muy extendida. El diccionario de la Real Academia lo recoge, pero como coloquial. Y dice natural de Valladolid. En cuanto al origen. Claro, ¿y a lo que significa? Sí, sí. Porque Pucelano viene de Pucela. ¿Qué es Pucela? Sí, pues esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Que es bastante difícil. Una palabra tan extendida y sin embargo... Te hemos metido en lo que puedo estudiar. Sí, sí, desde luego esta es difícil, esta es de nota. El caso es que yo no voy a poder dar una solución definitiva. Voy a hablar de hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces hay varias hipótesis. Una de ellas se remonta al siglo XV, que parece ser que un grupo de caballeros de Valladolid fueron a combatir en el bando de Juana de Arco. Y a ella se la llamaba la doncella de Orleans. En aquellos momentos doncella se decía en castellano antiguo Pucela. Entonces cuando regresaron los llamaban los Pucelanos, o sea, los partidarios de la doncella. Y de ahí vendría Pucelano y Pucela. ¿De acuerdo? Esa es una teoría. Es totalmente hipotético, porque en realidad no hay ningún documento que testifique esto, que lo acredite. Es que Pucelano viene de doncella. Sí, Pucela, que era la doncella, en este caso Juana de Arco. Bueno, vamos a por otra. Bueno, no sé si es muy creíble, pero vamos, está bastante extendida la hipótesis. Segunda. La segunda haría referencia a la situación geográfica de Valladolid. Entonces, está en una zona llana, digamos que seca, pero está rodeada de ríos. El Pisuerga, Esgueba, está cerca también al Canal de Castilla, etc. Entonces se trataría de una poza, poza, de pozo, una poza, el diminutivo Pozuela. A mí me gusta más. Pozuela, Pozuela. Y te puede gustar más por otra razón, porque, digamos semánticamente, tiene su razón de ser, porque parece ser que Valladolid significa también valle de aguas. Con lo cual, aunque las palabras vengan de distinta raíz, sean distintas, pero el significado sí sería muy próximo. Esa es la segunda. Tenemos más. Tenemos, tenemos más, sí. Bueno, hay una que a los de Valladolid no les va a gustar mucho, pero fíjate, es un hispanista muy ilustre, Leo Spitzer. Entonces se les pone la teoría de que viene de pucele, que significa pulguita. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que cuando se trasladó la corte de Valladolid a Madrid, pues claro, los cortesanos descontentos, pues sacaban cancioncillas y criticaban, decían que Valladolid era poco sana, que había suciedad, etcétera, etcétera. Sí, bueno, te recuerdo... Por tanto, gracias a todos. Te recuerdo que hay una letrilla de Góngora, ¿eh? ¿Qué lleva el señor Desgueva? Yo os diré lo que lleva. Y entonces hace alusión a que, bueno, pues que ahí van... ¿Qué llevaba? ...las cloacas, ¿no? Entonces arrastraba de todo. Entonces, bueno, a mí no me gusta personalmente... Esta no la esperamos con ella, ¿eh? ...tampoco no nos gusta, ¿verdad? Pulguilla nada. No nos gusta, ¿eh? Pero bueno, que hay una cuarta. Una cuarta, esta se debe a alguien muy ilustre, a Joaquín Díaz, que intuye que Pucela alude... Bueno, vendría de Puzzoli, que es una zona cerca de Nápoles, en Italia, y aquí se fabricaban yesos, se importaban desde Valladolid y se distribuían. Y de aquí se hacía también una cerámica específica. Entonces vendría de Puzzoli, que ya digo, es un lugar, los yesos, una cerámica especial de Valladolid. Bueno, podría ser una segunda y luego una cuarta teoría. Yo ahí me quedo, ¿eh? Prefiero la segunda y luego la cuarta. Pero bueno, oye... Tú, Pilar, estás conmigo, hay que saber de todo. Estoy contigo totalmente. Bueno, pues ahí dejamos el término bucelano de Valladolid y vamos hasta Salamanca, torzón. Mira, en Salamanca se dice mucho torzón. ¿Torzón? ¿Qué significa? Pues significa cuando al ganado se le ha dado mucho de comer y se siente muy lleno, pues que le dan torzones. O sea, como cólicos, ¿no? Exactamente, pero en el ganado. Ah, en el ganado. Bueno, pues fíjate, es que en el ganado sí que está recogido, ¿eh? Está recogido. Yo pensaba que cuando me pasasteis la sección en esta zona, no me habíais pasado que era referido a ganado. Pero para ganado sí que se utiliza. Sí que se está recogido. En cualquier caso, incluso para personas, estaría adentro, viene de torcer, retorcijón y retorcijón, que la RAE admite. También las dos formas, sí. Entonces, perfectamente. Bueno, pues lo dejamos como término veterinario y vamos a esta pesquera de Duero, en la provincia de Valladolid. Dice el término, remajaza. Pues así son las de pesquera de Duero. ¿Hay alguna palabra así que se diga en esta zona y que no sea en otros sitios? Remajaza. Que es que eres guapa, que estás bien parida, bien hecha, ahí ya está. Sí, es que es una cosa que está así de clase. Remajaza. Exacto. Yo no la conocía. ¿De majetona? De maja, efectivamente. Igual que decimos, bueno, tiene por una parte el prefijo RE, que indica repetición, decimos RE bien, RE bueno, etcétera, etcétera. Y luego Azo, que también tiene un sentido aumentativo, un golazo es algo magnífico. Entonces es RE, MAJA, ZA, o sea, muy, muy... Que por delante y por detrás, que no es solo MAJA, es RE y ZA. Remajaza. Ahí está. Efectivamente. Bueno, está muy bien porque son términos tan nuestros, que está bien. Bueno, pesquera de duero. Y ahora el libro recomendado para esta semana, de puente, superpuente, que también vemos que tú no te le has tomado. Has tenido bien. Sí, muy bien. Bueno, pues el libro se titula Mar de historias y es de Francisco Silvera. Él es un autor que tiene una obra ya extensa, él es filósofo. Y entonces es un libro muy variado, pero con una unidad. Digamos que tiene tres partes. Una parte que son micro relatos, la primera, son muy originales, a veces también hay implicación del autor. Una segunda parte que son apuntes, a veces son paisajes, pero otras veces son también de mujeres. Y una tercera que son como aforismos, es decir, pensamientos muy breves, yo diría que muy profundos. Entonces, ¿dónde está la unidad? Bueno, pues en parte la unidad la da el propio autor, porque todo es algo muy íntimo, que deriva muy de sus entrañas. O sea, muy identificativo con su manera de hacer. Sí, efectivamente. Entonces, deriva muy de sus entrañas. Mira, solo una, solo una, se llama alcanzado. Y es, ahora lo sabes todo ya, eres nada. Para pensar, nos vamos para pensar. Con esa reflexión decimos a Pilar, que la vemos la próxima semana, por supuesto, Pilar Zelma, que descanse. Y nosotros vamos a hacer una pausa. Y le recordamos que este viernes, bueno, pues tienen sin duda una cita ineludible con nuestro concurso de la canción.